Dentro de la programación de los 118 años de la Universidad de Nariño, hoy se realizó el Congreso Internacional de Educación Superior, REDEC, y el Quinto Encuentro de Educación Superior, un evento académico de interacción del conocimiento entre Colombia y Ecuador. Con temáticas de formación de formadores, carnaval, desafíos de la calidad en la educación superior, la cultura, formación humanística, componentes de la Universidad de Nariño y el vecino país del Ecuador, iniciaron los foros del Congreso Internacional. Bueno, la REDEC está considerada y se creó con el objetivo de unir a la Academia Ecuatoriana Colombiana. Y cada evento que nosotros realizamos está diseñado justamente para la excelencia y la calidad. Nosotros como REDEC, y por supuesto el Comité Ejecutivo y Comité Técnico, generan acciones en ese sentido, en el poder unir a las academias de los dos países y proponer acciones, acciones de movilidad, acciones de investigación, acciones de emprendimiento. En esta oportunidad es unas ponencias con conferencias sobre educación superior, las mismas que están diseñadas para mirar cómo hemos avanzado en Ecuador y Colombia con educación y que debemos tener y prepararnos para el próximo año. Definitivamente el unirse a varias universidades ya es un triunfo. ¿Por qué? Porque en la unión, en el compartir, que generan acciones que son de beneficio mutuo para las universidades. Más todavía si tenemos un ingrediente que es la capacitación y, por supuesto, la conformación en esta reunión de subredes, de bibliotecas y de emprendimiento e innovación. Se abordan distintas líneas de trabajo académico que necesita la educación superior. En realidad caminamos con ese objetivo, ¿no? Con el objetivo de estar desarrollando acciones que vayan a cumplir muchas líneas de acción y, por supuesto, muchos ingredientes que la universidad colombiana y ecuatoriana necesita para mejorar la educación de nuestros estudiantes. En ese sentido, el caminar nuestro está diseñado para que cada universidad, de acuerdo a sus carreras, puedan relacionarse. Y luego de que estén relacionados, generen acciones de movilidad, como les decía, investigación. Y algo que es muy importante, el poder tener esa relación directa para estar unidos y juntos conformar. El desarrollo de la Academia Ecuatoriana Colombiana. Mañana continuará el quinto encuentro de educación superior con el Foro Cuarto, Educación Social, Artística y Cultural. Nodo pedagógico y artístico en el Centro de Guayaquil con Olga López de la Universidad de las Artes Ecuador. El Carnaval de Negros y Blancos, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, Patrimonio Vivo con Claudia Afanador Udenar. La formación humanística, una nueva apuesta, con Yesid Niño, Alejandro Castillo, Jonathan Fajardo y Víctor Duque de la Universidad de Nariño.